Querida hermandad, nuestro saludo en nombre de la Iglesia Metodista Argentina en ocasión de esta Asamblea Extraordinaria del CLAY. Nos alegramos que es posible que más de un centenar de hermanos y hermanas de diferentes iglesias puedan constituir esta Asamblea Extraordinaria. Damos gracias a las voluntades que han hecho posible esta Asamblea del CLAY. Asamblea que busca reimaginar un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de diálogo ecuménico en relación a las necesidades de nuestros pueblos de la América Latina. Deseamos que cuenten con nuestras oraciones para estos dos días de Asamblea y que realmente sea un tiempo de renuevo, un tiempo que nuestros pueblos requieren y necesitan de la buena noticia, de la buena noticia del Reino de Dios en relación a tan diversas problemáticas y también tan complejas que vivimos en este tiempo. Que este espacio ecuménico, de diálogo ecuménico, fortalezca una mirada y una visión de compromiso integral con las necesidades de nuestros pueblos. Que Dios les bendiga, les agracie, que la ruaj de Dios, del Dios de la vida plena y abundante, sople sobre cada uno de ustedes y cada una de ustedes en este tiempo. Amén.